Hola, un saludo para todos los seguidores de esta sección. Hoy tenemos la primera entrega de Punto Deportivo en su formato audiovisual y por supuesto vamos a estar retomando los temas béisboleros y vamos a estar hablando de lo que ha sido noticia durante esta última semana desde el viernes cuando fue anunciada una prenómina de 50 peloteros cubanos que van a participar en el quinto clásico mundial de béisbol que acontecerá del 8 al 21 de marzo de 2023. Esta nómina fue presentada por las diversas autoridades del Deporte en la Isla también por el director técnico del equipo cubano y por supuesto que la polémica surgió y continúa en las redes. Incluso el Comisionado Nacional comenzó explicando por qué el cubano entregaba 50 peloteros en un roster de 50 y no de 35 como ya lo han hecho algunas delegaciones, o sea, otros países y es que todo pasó por una licencia que el Cuba ha solicitado al propio comité organizador pero aún aunque ya ha sido concedida no existe todavía aún no oficial y esta licencia por supuesto que es muy importante tanto para la participación de Cuba en este certamen como para otros jugadores que militan en ligas extranjeras sus permisos pertinentes. Pero de esto no quiero detenerme, quiero hacer un análisis, los pros y los contras en esta nómina de 50 peloteros. Pues bien, desde mi punto de vista es un resultado, un avance, o sea, un paso de avance histórico pues nunca se había conformado un equipo con los peloteros que habían decidido quedarse en Cuba y otros que habían, o sea, decidieron emigrar. No estamos hablando de ese cubo unificado que todos hemos soñado, los especialistas, los seguidores, pues bien, hay, es un paso de avance pero muchos peloteros que han brillado en grandes líneas no están incluidos dentro de estos 50 pues entraron en el AKPTS de que habían abandonado, digamos, un equipo cubano en un torneo X internacional o que no mostraron interés por la convocatoria. De todos modos, hay nombres con bastantes garantías, 12 de ellos están incluidos en la MRB a título personal, 24 digamos que son los que están en la liga élite y 14 están contratados por la federación cubana en el exterior. Retomando todo esto, bueno, es un paso de avance, si bien no están estos mega peloteros cubanos que han triunfado en grandes ligas, ya hay otra visión desde el punto de vista de nuestra federación. Ahora lo que tendríamos que ver es cómo van a llegar desde el punto de vista competitivo. Estos peloteros, pues si bien están, digamos, en estos grandes circuitos internacionales, esto es un aval, pero por cuestiones del entrenamiento deportivo, del rendimiento, habría que valorar en qué forma llegan. Yo les reitero que a partir del 15 de enero se van a estar concentrando en el estadio latinoamericano todos los peloteros cubanos y también algunos contratados en el exterior. Los que no lo van será por compromisos en sus ligas. Eso también podría estar pasando con esos de la MRB. Ahora, yo me quisiera detener, que incluso sería necesario a algunos de estos 12 peloteros, por ejemplo, que están en la MRB, que sean explicadas sus trayectorias, pues no todos, digamos, que cuentan con ese amplio aval de Luis Robert. Algunos no los conocemos en la ficción, por lo que yo creo que de aquí al 7 de marzo, que se va a entregar la nómina definitiva, se pudiera explicar cuáles son los resultados deportivos de algunos de estos peloteros. Ahora me detengo en algunas ausencias notables. Por supuesto, tras esta conferencia de prensa, uno de los que más llamó la atención en las redes sociales fue la ausencia de Yasmán y Tomás. Yasmán y Tomás, que para nadie es un secreto que ha brillado en la Liga Mexicana del Pacífico. Está muy bien en todos los órdenes colectivos, sobre todo a la ofensiva. Cuando se le pregunta a Johnson, la respuesta que da es que se decidió por Luis Robert para fortalecer, digamos, la línea central. O sea, le preguntamos por Yasmán y Tomás, que es un inicialista, digamos, natural, algo que adolece en nuestra selección. Ahora mismo, el único inicialista con garantías es Guillermo Viles y responde por un jardinero. Esto tendríamos que tenerlo en cuenta, pues no tenemos primera base. Y además también llamó la atención, pues, Yasmán y Tomás, desde el mismo comienzo de la convocatoria, se habían mostrado con interés de jugar con Cuba. Si seguimos en el inicial, tenemos otra ausencia sorprendente, Jordan y Samón, que por supuesto ofrece garantías en esta posición y además, colectivamente, al bateo había estado muy bien, tanto en la Serie Nacional como en la Liga Élite. Además, a Coto en eventos internacionales promedio a más de 400. ¿Qué dijo la comisión en este caso y el director técnico que no estaba dentro de los objetivos técnicos ahora mismo del equipo, o sea, de la dirección? Yo me pregunto, ¿cuáles son los objetivos técnicos? Bueno, no los conocemos. Algo similar respondió respecto a Freddy Cepeda. De Freddy Cepeda está más allá de decir todo lo que hizo durante los cuatro clásicos anteriores, lideró varios apartados, pero además, en esta última Serie Nacional había sido líder de bateo y entonces esta fue la respuesta, tanto para Jordan y Samón como para Freddy Cepeda, que en años anteriores habían brillado, pero que ahora mismo no estaban dentro de los objetivos técnicos de la dirección. Yo me detengo con Cepeda. Bueno, Cepeda quizás dentro de esos 35 definitivos, quizás no podría estar, pero dentro de los 50, esa, o sea, esa nómina un poco más grande, sí se pudo haber incluido, sobre todo por el respeto a sus méritos deportivos. En otras ausencias quería referirme a Freddy Ciel Álvarez, quien había estado muy bien y está por encima incluso de muchos de los lanzadores convocados, también al zurdo Yamichel Pérez, que a Cotto había terminado de tercero en promedio de carreras limpias con 2.36, pero sobre todo había demostrado un excelente control, tras 49 entradas y dos de actuación, solamente había permitido cinco boletos, y sabemos que de subtos de control siempre ha aparecido históricamente nuestra pelota. Otra ausencia notable es en la receptoría. Ahora mismo no veo a las claras un receptor de garantías y quiero detenerme porque incluso Ariel Martínez ha sido convocado como jugador de cuadro. En la receptoría deja a Junio de Guarra y la explicación que se dio en la conferencia de prensa es que aún continuaba resentido tras esa molestia, a esa elección que había tenido en el evento en Bahamas, en la cuarta Copa del Caribe. Varios periodistas han entrevistado a Junio de Guarra y él ha confesado a varios medios que se sentía bien ya que estaba entrenando, incluso estaba a la espera de ser elegido para este quinto clásico mundial. Digamos que habrá muchísimo debate hasta este amplio recorrido. El 7 de febrero se entregará la nómina oficial. Vamos a estar actualizando. Yo les preciso que este quinto clásico mundial va a reunir a 20 selecciones y va a acontecer en cuatro ciudades divididas entre Asia y América. Ahora mismo Japón es el más ganador con dos títulos y dos bronces y Estados Unidos es el actual campeón tras superar a Puerto Rico en esa elección del año 2017. Un clásico demorado. Un clásico en el que Cuba quiere incorporarse, sumarse nuevamente y volver a planos hostelares como lo hizo en la primera edición en el año 2006 cuando se convirtió en subcampeón. Veremos qué pasa. La polémica está abierta y por supuesto que en Cuba debate. Estaremos dando seguimiento a toda la preparación de Cuba con vistas a este magno evento. Ya casi al final yo les anuncio que en el próximo punto deportivo daremos una mirada por supuesto a la final de la Liga Élite del Béisbol Cubano que ahora mismo están enrolados en los play-offs y a la Serie del Caribe pues precisamente el equipo que resulte ganador de la Liga Élite asistirá a la Serie del Caribe que va a acontecer en Venezuela del 2 al 10 de febrero. Hasta un próximo encuentro en el punto de hoy. Liga Élite del Caribe Liga Élite del Caribe